12 del mediodía con 37 minutos. Estas cosas no se deben hacer, pero las vamos a hacer igual. Nos vamos a ir a esta hora a una parrillada. Ahí está Florencia Sagástica hoy temprano. Ya nos dijo que iba a estar por ahí. Adelante, Flopi. Así es, Marcelo. Un día ideal para disfrutar aquí al aire libre. Una buena parrilla donde estamos en Contame Ramón. Un lugar aparte muy bien ubicado, porque aquí se ha armado, recordamos, como una calle gastronómica en la parada 2 de la Playa Manza. Estamos en Francisco Salazar. A poquito de la Manza y a poquito de la Brava. Un lugar muy, pero muy bien ubicado e ideal, como decimos, para disfrutar una buena parrilla. Aquí estamos con Leo, quien es quien lleva adelante este emprendimiento gastronómico Contame Ramón. Bueno, muchas gracias Leo por recibirnos. Bueno, gracias por venir primero que nada. Y bueno, contarles un poco que sí, estamos en una semana de parrilla, de promo de la parri, con 50% de descuento. En los cortes, en asado, bueno, en todo lo que tiene que ver la parrilla. Y bueno, nada, acá en un lugar temático, 100% uruguayo, que me encantaría mostrarles. Ahí va, y vamos entrando con la cámara. 50% ¿hasta qué día? ¿En todo lo que es parrilla? En todo lo que es parrilla, del 1 al 10 de octubre. Me encantó, bueno, ideal, hay que aprovechar. Sí, estamos abiertos al mediodía, hasta las 4 y media de la tarde, y después retomamos 7 y media, hasta las 12 de la noche. Bien, ¿cuáles son los cortes que más salen a nivel parrilla? Bien, el pulpón. Tenemos una especialidad de la casa también, que es una milanesa a la tela, rellena, es muy original. Y el matambrillo a la uruguaya, que es una especie de matambre a la pizza con provolón. Y bueno, los cortes tradicionales, como el asado, la bondiola, y la asachura, ¿verdad? Bien, hablamos de productos gastronómicos que ofrecen, que representan bien lo que es la gastronomía uruguaya. Sí, también un poco de la descendencia que hemos tenido, como la pasta, como alguna tortilla española también. Y las minutas, ¿no? El clásico chivito uruguayo, milanesas, pisetas, y bueno, todo lo que acompaña a lo típico nuestro. Y hablando de cultura uruguaya, tenemos que hablar de la decoración del lugar, ¿no? Que acompaña también esta cultura nacional. Bueno, la idea era hacer un local temático gastronómico uruguayo. Ideas de dos ramones, por eso le pusimos Contame Ramón. Y también un poco para que la familia, más allá de venir a compartir nuestros platos típicos, también comparte un poco lo tradicional, la nostalgia, que es muy nuestra también. Y que esa persona siempre un poco veterana de la familia se sienta protagonista. Bien, aparte la importancia de destacar los lugares amplios, las mesas bien separadas, ¿no? Ideal para poder disfrutar la parte de comistas afuera. Hay la parte bien cerrada, una parte que es un poco más abierta con terraza, y otra directamente afuera. Sí, en verano tenemos ahí en la vereda, lo acondicionamos un poco. Tenemos, bueno, la terraza que es independiente nuestra. Y bueno, los dos sectores afuera, la parte de abajo que es un poco más juvenil. Y bueno, y estas mesas hermosas que tenemos por aquí. Bien, recordemos el horario entonces en el que está funcionando. Sí, a partir de 11, 11 y media, un poco antes del mediodía, ya estamos abiertos con la parrilla prendida. Hasta las 4, 4 y media de la tarde. Y después retomamos 7 y media, hasta las 12 de la noche. Y los fines de semana nos quedamos un poquito más. ¿Se recomienda reservar lugar? ¿No es necesario antes de venir? Por lo general sí, sobre todo los fines de semana. Porque bueno, con todo el protocolo sanitario, está bueno organizarse un poquito antes. ¿Se hacen reservas? Sí, sí, se hacen reservas. Ay, no me acuerdo del número. El número de teléfono, vamos a ver si nos pueden... Ahora después lo preguntamos, seguramente capaz que lo tienen ahí en pantalla o en la web. Está el número de teléfono, ¿lo tienen ellos? Están viendo el teléfono. Están en la pantalla, ya está. Bueno, perfecto, muy bien, vamos a salvar. Ese es el teléfono que tienen para llamar entonces para hacer la reserva. ¿Cuánto tiempo antes se recomienda hacerla? Y por ejemplo, una hora antes o un día antes, estaría bien. ¿Mesas de hasta cuántas personas se admiten aquí en el lugar? Y nosotros tenemos por el protocolo un 60% y las mesas son siempre de 4. A veces si vienen, bueno, se separan en un metro los grupos, pero bueno, hasta ahora la gente ya está un poco actualizada con el tema y no hemos tenido mayores problemas. Bueno, una parrilla que llegó para instalarse, ¿no? Ya hace varios meses. Sí, la verdad, bueno, justo abrimos en el tema este de la pandemia y bueno, se complicó un poco, pero nada, estamos muy contentos. Ahora vamos a hacer un año el 5 de diciembre y bueno, están invitados para la inauguración. Bueno, imagino que se librarán también con una buena parrilla. Sí, claro que sí, con todos los cortes necesarios. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos y gracias por la visita y bueno, están todos invitados. Bueno, queda la invitación entonces a Contame Ramón, aquí en Francisco Salazar, entre... Que es lo que era Avenida Italia, ¿no? Salazar y Francia, ¿no? Esta Salazar, claro, lo que era Francia, perdón, Italia, lo que era La Pastora. Ahí va, La Parada 2, La Pastora, calle Gastronómica, que se volvió también, donde se suelen hacer actividades aquí sobre la misma calle. Así que ideal para venir a disfrutar con toda la familia Contame Ramón. Nosotros desde aquí, Marcelo, bueno, yo capaz que aprovecho que se prendió la parrilla y me voy pidiendo algo, voy marchando algo. No sé si querés que te pida algo para vos, pero desde así nos despedimos y los invitamos a volver a encontrarnos mañana. No me tientes, mirá que arrancamos para ahí. Florencia, ¿sabes qué? Lo último, porque me encantaría poderle pedir a Marcelo Birno que nos mostrara todas esas fotos, esos cuadros, todo eso temático que vos señalabas con Leo. Pero me gustaría que nos mostrara uno de los mantelitos individuales que tienen las mesas, que me parece que están impresos con dichos populares, ¿no? Con expresiones muy, bueno, de alguna manera no académicas o no protocolares, pero ahí está. A ver, dale vos. Ahí está, ahí la tengo. Al fondo que hay lugar. Mirá que notable, ¿eh? Rendir más, ¿qué lo parió? Toda la onda. Si te digo la verdad te miento. El hermano jugaba mejor, a llorar al cuartito. Difícil que el chancho chifle. ¿Qué haces, botija? Más viejo que el agujero del mate. Matemáticamente tenemos chance. La señal indicará, tengo la posta, chupate esa mandarina, le erró como de aquí a pando. Bueno, agarrate Catalina. Qué notable, ¿eh? Todas expresiones que de alguna manera identifican, no sé, la parte urbana de los uruguayos con estas cuestiones, estas expresiones populares. ¿Quién nos las ha dicho en algún momento? Todas ellas, ¿eh? Realmente. Impecable, Florencia. Muchas gracias. Vayan pidiendo algo, de repente para picar una proboleta, un choricito. Mientras se hace un rico asado. Uy, qué rico. Con unas papitas, de repente una ensalada mixta. En fin, vayan pidiendo que hay lugar. Gracias, Florencia. Gracias por tu trabajo y el trabajo de Marcelo Biurrum en el día de hoy. Muchas gracias a la gente de Contame Ramón. En algún momento les vamos a ir a hacer una visita para catar esos productos que tienen una pinta que ni te cuento. Despedimos a nuestros compañeros del móvil por el trabajo de este día. Les mandamos un beso grande a Flopi. También un abrazo a Marcelo. Y a ustedes agradecerles una vez más por habernos acompañado en esta jornada. Les deseamos que tengan un muy buen día y les recomendamos que se sigan cuidando. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!